Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas. Hoy en Clues del Mundo alzamos nuestro vuelo para ir a Hafnafjordur, la tercera ciudad más grande de Islandia, cercana a los 26.000 habitantes. Aquí tiene su sede el FH Hafnafjordur, que a partir del siglo XXI se convirtió en uno de los clubes más exitosos de Islandia. El FH disputa sus partidos como local en el estadio Kapla Krikri, que cuenta con un aforo para 6.500 espectadores. En el futuro se tienen planes para convertir el estadio en un estadio cuadrado completo con techo sobre las gradas. El estadio Kapla Krikri es parte de un complejo polideportivo e incluye un estadio deportivo multifuncional que se utiliza principalmente para balonmano y como sala de conciertos. El Arena fue una de las sedes del Campeonato Mundial masculino de balonmano en 1995. En 2014 se inauguró un estadio de atletismo de última generación que serviría como una instalación durante toda la temporada. En la temporada de Liga de 2016, el FH atrajo una asistencia promedio de 1.541 espectadores en su estadio, la más alta de la liga islandesa. El club fue fundado el 14 de octubre de 1929. En 1935 la sociedad se fusionó con su vecino el Aukar Hafnarfjordtur, equipo de la misma localidad, pasando a denominarse el nuevo club surgido como IB Hafnarfjordtur. Bajo ese nombre el club alcanzó por primera vez la primera división islandesa en 1956, de la que descendió en 1958. En la década de los 60 se deshizo la unión de ambos clubes y el FH recuperó su antigua denominación y personalidad. En 1972 disputó su primera final de copa, que perdió por 2 a 0 ante el IPV Fast Manager. En 1989 el FH logra su primer subcampeonato de liga y su primera clasificación para la Copa de la UEFA, que pierde en primera ronda ante el Dundee United de Escocia. Durante las décadas de los 70, 80 y 90 el equipo vivió varios ascensos pero también descensos. A partir de su regreso, de su ascenso a primera división en el año 2000, el FH inicia su época dorada en el siglo XXI. De 2004 a 2016 logra ganar 8 ligas en un periodo de 12 años. Y es de destacar que, de 2004 a 2006, gana tres veces consecutivas la liga islandesa. Todos estos éxitos en las dos últimas décadas convierten al FH Hafnar Fjordur en el quinto club más exitoso de Islandia. En sus primeras ligas contó con grandes jugadores como Trigvi Gudmundsson, que fue máximo goleador de la liga, o Alan Borffard, que llegó a ser elegido mejor jugador de Islandia. En 2007 y 2010 el FH también conquistó sus dos únicas copas de Islandia hasta la fecha. A esto hay que añadir que el club también cuenta con seis supercopas de Islandia y seis copas de liga en sus vitrinas. Hay que destacar, sobre todo, que desde 2004 el FH ha participado cada año, excepto en una ocasión, en competiciones europeas, sobre todo en las rondas de clasificación. En la edición de la Copa de la UEFA de 2004, superó las dos primeras rondas de clasificación, eliminando a Haber Fort West County de Gales y al Dumferlein Athletic de Escocia, plantándose en la primera ronda, donde ya el equipo germano de la Alemania, Ackisgrán, lo eliminó. Diez años más tarde, en 2014, también logró superar dos rondas de clasificación, hasta caer eliminado en la tercera ronda por el Elfborg de Suecia, por un 3-5 en el marcador global. El club tiene puestas sus esperanzas en la nueva competición europea de la UEFA Europa Conference League, donde el FH espera poder clasificarse por primera vez a una fase de grupos de una competición europea. Se piensa que esta nueva competición le da más oportunidades a los clubes de los países menos exitosos, favoreciendo así una mayor inclusión dentro de la competición continental europea. Los éxitos de la Selección Nacional de Islandia en la última Copa del Mundo y Eurocopa nos han enseñado que el fútbol islandés posee un enorme talento en sus jugadores y ha llamado mucho la atención del mundo futbolístico en este precioso país de ascendencia vikinga. Y bien, esto es todo por hoy. Sea en Islandia o Sudáfrica, en Japón o en Panamá, en clubes del mundo nos encanta descubrir clubes de todas partes del mundo, grandes, pequeños y como siempre agradecemos vuestro apoyo y los me gusta y los que todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal que no os vais a arrepentir. Hasta pronto con un abrazo enorme, grandísimo, mundial.